Cada día, desde la madrugada, se renueva un hecho inusual. En las ciudades, en el campo, entre los grandes, entre los chicos. Cada día sigue creciendo la preferencia argentina por las galletitas que nacieron hace poco y ya son clásicas. Por teñitas de Bagley. Pocas veces, un producto pudo hacerse querer tanto y en tan poco tiempo como por teñitas. Pocas veces, las opiniones fueron tan unánimes. Por teñitas, como Bagley quería, pero más ricas todavía.